Consagración del día al sagrado corazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día, ante la presencia divina del sagrado corazón de Jesús, humildemente me postro para consagrar todo mi ser a tu amor infinito y misericordioso. En este acto de entrega total, te ofrezco cada latido de mi corazón, cada pensamiento que cruza mi mente, cada palabra que sale de mis labios y cada acción que emprendo. Que mi día esté impregnado de tu gracia y tu paz, que cada paso que dé sea en sintonía con tu voluntad, y que cada encuentro sea una oportunidad para reflejar tu amor incondicional a aquellos que me rodean. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu presencia en el mundo, y que mi existencia sea un tributo constante a tu sacrificio redentor en la cruz. Encomiendo a tu sagrado corazón mis alegrías y mis penas, mis éxitos, mis fracasos, mis anhelos y mis temores. Permíteme ser instrumento de tu amor en un mundo necesitado de esperanza y consuelo. concédeme la gracia de ser portador de tu luz en medio de las tinieblas. Que cada instante de este día sea una ofrenda de amor hacia ti, oh sagrado corazón de Jesús, para que tu reinado de amor y misericordia se manifieste en cada rincón de mi vida, y en cada corazón que toque. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.